Hey chicos solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta pagina en la cual podrán ganar hasta 40.000 diamantes gratis semanales Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta pagina de aquí Así que te la recomiendo muchísimo Bienvenidos futuros maestros del Free Fire este es el Sony Canal soy Sony Y vean el plan Bermuda Konohichi usa tokens en la tienda de KG para recibir recompensa Uy está cool está cool que más hay por acá no veo nada nada nuevo Que es lo que nos dicen donde lo vi donde lo vi donde fue que lo vi nuevo nuevo no donde está donde está Vamos a ver el plan Bermuda Konohichi la mochila bóveda llega a diamante royal usa los tokens moneda del atraco En la tienda de intercambio y la pestaña eventos para obtener premio Ok comienza a ir en el look royal parece ser que así si efectivamente Como lo pensé mis cracks no va a valer aquí lo que viene siendo los los tickets de diamantes Mala esa garena tenemos lo que él trae principal La mochila bóveda que vaya que está cool eh Uy mirenla aquí a nivel 1 está super épica Uy nos pueden salir 100 monedas eso quiere decir que el traje cuesta 100 monedas Ah caray esto como que va a doler eh esto me huele a una pequeña estafita mis cracks Ah no 20 monedas está bien está bien 50 monedas y tenemos aparte el emote este traje que ya lo traigo Este que no lo tengo Vamos a ver que ocurre vamos a ver que ocurre No parece ser tan tan estafa creería no sé ustedes que opinen mis cracks lastimos Ah vamos a los premios fragmentos ticket de diamante Ay garena por amor de dios para que me das ticket de diamante Dame ticket de esta incubadora es que eres bien campeón eh Te la sabes hacer eh Bueno chicos vamos a empezar con un giro me gusta empezar siempre con dos giros No creo que gaste mucho diamante la verdad si mucho mil Y ya quiero conseguir la mochila porque el traje no siento que Pues la verdad no me gusta mucho casi no uso personaje chica Así que vamos a dar el primer giro y ojo Ojo que ustedes ya saben que la leyenda cuenta que si en este momento dejas tu like Y te suscribes me va a salir Y Tokens Un escáner Es un serio garena Me das un escáner Pudiéndome darme una moneda me das un escáner Bueno no comamos lucha démosle el otro Y Una Un token Listo listo Ahora después de los dos tiros Voy a girar el de 10 Vamos a ver que ocurre Uy caja morada Ojo que se viene algo épico Moneda 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 monedas Moneda uy moneda moneda Más monedas Pantalón moneda también más monedas Uy chicos creo que aquí logramos reunir unas 23 monedas Creo que ya tengo para la mochila Ya tengo para la mochila No está tan difícil como pensaba Vamos a ver rápidamente Que pena demorarme tanto chicos Y si ya tengo para la mochila Tengo 28 monedas Vamos a ver Hasta el momento He gastado 70 He gastado 420 diamantes Vamos a hacerlo de nuevo así A ver si resulta Un giro Uy caja morada Uy caja morada Dame monedas No esto ya lo tengo No seas así garenita Otro giro Dame monedas Monedas Eso Una monedita Una monedita está bien Y aquí se viene el truco Mis cracks Se viene el giro De 10 Que yo sé que me va a dar el traje De una vez Pumba caja morada Monedas Dame más monedas Una de 5 Una de 5 Monedas 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 Otro Otro Más monedas Bueno me dio los zapatos Del luchador Que no creo que nunca use Pero pero Me dio 9 moneditas Está bien creo Está bien O no sé ustedes Que opinen mis cracks Que opinen Bueno ya recibí Mis fragmentos de cubos Vamos a ver Cuanto nos falta Cuanto nos falta Llevo 38 monedas Bueno me faltan 12 monedas Para el traje Si yo creo que con esta Ya lo logro 1 de 35 No Bueno una moneda Está bien Está bien Una monedita Ojo chicos Que yo les recomiendo Que no giren todavía Ya que pues Garena va sacando Unos eventos En el cual vamos a poder Recolectar estos tickets Estos tickets de criminal Digámoslo así De la casa de papel Para poderle girar Yo aquí estoy de terco Gastando mis diamantes Por ustedes A ver si logro Sacar algo épico Y una hoguera Bueno yo creo que voy a girar El último de 10 Vamos a ver Que ocurre Bumba Caja morada Dame bastantes monedas No no Monedas No no quiero más zapatos Dame más monedas 1 de 5 Ojo que me está dando Mucha ropa repetida De resto tengo 5 monedas Creo que todavía No alcanzo Miremos 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 47 Me faltan 3 moneditas 3 moneditas 3 moneditas Y vamos a hacer El último truco Que es 1 de 35 Dame moneda Eso Eso Genial Genial Otro de 35 Dame moneda Eso Ya tengo la moneda Y aquí se viene El de 10 Dame todas las monedas Posibles Por favor Garena Free Fire Yo sé que sí O me va a dejar El premio mayor Yo sé que sí Y Vamos a ver Monedas Dame 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 No Ese pantalón No Ay Mis cracks Ay Mis cracks Ya hice 52 giros Mis cracks 52 giros Ya creo que van 1700 diamantes 1700 diamantes Y Vamos a ver Vamos a ver Y ya puedo canjear Lo que viene siendo El traje Y creería Que la mochila La voy a dejar Para después Se ve bastante Épica La quiero La quiero Pero Pero Creo que no es Necesario todavía No es necesario todavía Más o menos Ya saben Hay un cálculo Muchachos 1700 Por esta skin La verdad Me parece Algo costosa No creo que la suceda Mucho Pero intercambiamos De una vez Yo sé que muchos Me preguntarán Hey Sony Pero será que Esta skin Será que esta skin Va a salir En el cubo Mágico Después La verdad No creo Mi crack No creo Que salga En el cubo Mágico Ya que cuando Salen estos Look Royale De diamantes Especiales Por lo regular No vienen En el cubo Así que Tienen la oportunidad Y pueden sacarlo Ahorita Se los recomiendo Que la saquen Ahorita Pues para que Después no No se lamenten Y vamos a equiparnos De una vez De una vez Y miren Esta facherita Aunque tiene Tiene como un estilo Seguidores en facebook Voy a hacer Salas de pvp Con sorteos Primero sin sorteo Y si llegamos a la meta Con sorteo Ahora si Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!